Hola, muy buenas noches mis amigas, ¿cómo están? Muy bienvenidas todas nuevamente a mi canal, para las que no me conocen mi nombre es Paola Bueno, en esta oportunidad les traigo el unboxing del número 5 de Natura Donde venía un especial del Día de la Madre Bueno, comentarles también que no tenía muchas ganas de hacer este unboxing porque era muy pequeñito el pedido Solamente me habían hecho un puro pedido una amiga y a raíz de eso, para no perder de hacer pedido, dije bueno, ya compré algunas cosas que me hacían faltar En esta ocasión venía esta promoción Este es el Lumina para el químicamente dañado, este es el acondicionador Para que lo puedan ver Yo no me había dado cuenta de algo De que Este Vamos a subir un poquito la cámara Ahí Para que se pueda ver bien Si uno compraba tres productos de estos Venían como a un 35% de descuento Y no me había dado cuenta hasta que hice otro pedido más Acá Tengo otro acondicionador más Porque esto lo encargué para mí Es un acondicionador demasiado Bueno, bueno, excelente Yo, bueno, todos yo creo que conocíamos la línea plan Y ocupábamos el Este es químicamente dañado El otro era el No me acuerdo cómo se llamaba Pero era muy rico también que era para pelo teñido Si ustedes se recuerdan el nombre me lo ponen ahí abajo Y para que se ocupaba, por ejemplo, las personas que se hacían, se alizaban el pelo y todo eso Que te ayudaba a restaurar el pelo Y después salió esta línea Y yo al ocupar este me encantó Tiene rico olor, no es el olor fuerte, nada Y lo bueno que ahora vienen en este envase de plástico que uno puede rellenar después lo otro Y aquí yo me encargué el champú Estos tres eran para mí Pero yo los compré a 2.890 según yo Pero resulta que al comprar de tres para arriba te salían como a 2.500 pesos cada uno Así que me vine a dar cuenta recién ahora que ya había pasado este pedido Lo hice casi los primeros días porque nos pidieron que hiciéramos un pedido como de 35 puntos Para que pudiéramos tener un regalo del Día de la Madre Y de ahí ya no hice más Dije yo me quedo con esto nomás, me quedo con esos 35 puntos Porque igual estaban pidiendo muchas exigencias para poder llegar a las metas Y yo me sentí como incómoda Dije ya lo voy a dejar hasta ahí Este es lo que a mí me habían encargado Era el Luna Radiance La verdad que este yo lo probé en la revista Y encontré que tenía un aroma tan rico, tan elegante Y me gustó demasiado Así que encargué este Que era para mi amiga y encargué uno para mí Este es mío Realmente es un perfume muy rico Y su botella es muy linda La vamos a abrir Si es que puedo Miren Tiene, es doradita Una botella dorada Dicen que cuesta abrir la tapa Y realmente cuesta un poco Ahí Yo ya lo ocupaba una pura vez Me acuerdo que el día que me lo compré Que, bueno, que me llegó la caja Yo no la abrí al tiro Falsaron como tres días para que la abriera Porque igual la sanicité Le puse el spray por todos lados La dejé afuera y todo eso Y después la abrí Como a los días después Y lo probé Me puse en la noche un poquito Pero un poquito Me puse como dos sprays Así, súper poco Y al otro día Amanecí súper pasada Este perfume Me encantó No encontré un perfume muy demasiado Un aroma elegante No lo veo para una Lola Lo veo como para una persona Como de 35 años para arriba Bueno, que a los 35 años Todavía son Lola Yo tengo 47 Y todavía me considero Lola Bueno Este, yo parece que yo le había comentado Este aroma Este es el humor primero Acá está Este también lo encargué para mí Sí, lo único que me encargó mi amiga Fue esto Que hoy día lo vino a buscar Este es el mío Este humor primero Es uno de los únicos Que yo encuentro Que el aroma me viene demasiado a mí Porque me queda Que yo lo siento Yo los aromas de De natura Los encuentro todos muy ricos Pero últimamente No estoy sintiéndome yo El aroma en mí Pero resulta que después Cuando yo me saco la ropa Y la voy a tomar de nuevo Como para ir a lavarla Están pasados a perfume Pero yo siento Que como que no lo siento Pero en cambio con este no El humor primero Y venía con Un desodorante Corporal Este no lo conozco yo Nunca lo había visto Parece que venía solamente Porque este era un kit Del día de la madre Ahí está Para que lo vean Ahí lo voy a levantar Un poquito Porque no se ve Ahí está Debe ser igual Como un agüita de colonia Pienso yo Dice que es un desodorante Corporal Pero lo veo Que es pura agüita Y lo vamos a dejar Y eso sería Como lo que yo Había encargado Por eso que no quería Hacer esta unboxing Porque lo encontraba Tan pobre Pero comentarles Que ayer Sí Justamente ayer Se acabó El ciclo De De estos pedidos Y una amiga Me llama Y me dice Que le envíe la revista Así que le envíe la revista Y me hizo un pedido Pero súper grande Así que estaba contenta Dije ya Entonces ahora voy a hacer El unboxing Esto que está acá Es un Como un vasito Que venía por hacer pedido Para el día de la madre Pero la verdad Que yo creo Que los únicos pedidos Que hice Como que venían En el día de la madre Eran estos Estos dos Más en los luna Que también parece Que venían para el día de la madre La verdad que no me importaron Mucho los Los ¿Cómo se llama? Lo que venía En el día de la madre Aparte que si nadie Me había encargado Para qué iba Iba a hacer gastos de más Ahora en el ciclo 6 Creo que vienen Todas estas muestritas Este que está acá Es un encanto De flores de eco Yo abrí uno Uno de estos Y me puse un poquito Y en el momento Se siente Un olor a las flores Muy fuerte Pero después de un rato Siento que deja Un aroma tan rico Que lo ando sintiendo Cada rato Yo creo que va a ser Uno de los De los perfumes Que a lo mejor Me voy a comprar Para probarlo Porque me gustó Me vienen dos Venía otra más Venían dos más Pero yo le regalé Uno a mi amiga La que me compró Este perfume Que vine a buscar hoy día Y otro que abrí para ti Y viene Este también parece Que viene Lilia Lilia No dice nada Dice Lilia nomás Viene ahora en la En la revista número 6 Venían Vienen harto Vienen nueve Ahí está el otro Por acá Tengo las boletas Ahí saqué la boletita Que venía Para la amiguita Que les dije Y por acá Viene la revista Del ciclo 7 Y la revista Del ciclo 6 También viene Aquí está la revista Del ciclo 7 La revista Del ciclo 6 Se supondría Que debería tenerla Aquí en estos momentos Pero como Ayer me Me pidieron Como les comentaba Que me hicieron Un pedido a última hora Yo Me puse a revisar La otra revista En la pieza Y me quedo allá Así que no la tengo Pero pretendo hacer Al tiro Un videito Con un avance De la revista Esta no todavía Porque esta como que Está muy adelantada Para hacerlo ahora Y Venían estas cajitas Se me ocurre Que estas cajitas Vienen por Por los regalos Que Que pedí Del día de la madre Acá viene Otra cajita más No la encuentro Mucho Algo servirá Ah Y también Lo que venía Dos muestritas De estas Dos muestritas De estas venían Y una regalé A la niña Que me compró El único pedido Que hice Que fue en luna Se lo regalé a ella Y viene un descuento De un 20% Que este es para comprar Directamente En la página Parece O también puede ser En alguno De los locales Adheridos Pero La verdad que no Creo que estén funcionando O lo puedo ocupar Yo O lo puedo regalar Y también Venía de regalo Esto Un jaboncito Biografía Por el tema Del coronavirus Me mandaron esto Estaban haciendo Regalos De este tipo Y con esto Estaríamos terminando El unboxing Espero que te haya gustado Fue un unboxing Súper rápido Ahora yo voy a hacer Un Pasa revista Del número 6 No la tengo en estos momentos Pero la voy a ir a buscar Para que la puedan ver Para que puedan conocer Lo que viene Les doy muchas gracias A las que siempre me ven A las que me siguen Les pido que si les gustó El video Le den un like Que le pongan A la campanita Ahí para que puedan Seguir viendo mis videos Para que los puedan Compartir también Con sus amigos Para que puedan conocer Más de los productos Natura Muchas gracias por todo Que estén muy bien Que tengan buena semana Mil bendiciones